Entre lisos, siete cueros, caballeros de la noche y pinos, pasa sus días Ferney González. Un par de guantes y una pala son todo lo que necesita para cuidar todas las especies vegetales que habitan en el poli. Asegura que las plantas necesitan un cuidado constante. La fumigación es durante todo el año. En la semana fumigamos con terravite dos veces a la semana. Y para el nemazal lo aplicamos una vez en la semana, el antracin una vez y el polical una vez. En el poli hay más de 60 especies colombianas, pero adicional a estas hay más de 15 especies de otros países, como esta, que se llama liquidamba, que proviene de Canadá. El trabajo no es sencillo, pero este bayuno de 35 años lo disfruta. Desde niño ha sido amante de las plantas y de la agricultura. En el tema de fertilización, nutrimos los árboles con terravite, EM y flora. En ese tema. Y ya el resto del tema es platear los árboles, quitarle la hierba seca a las jardineras y el riego por goteo. Que es colocarle una manguera alrededor del árbol, del asiento del árbol y le colocan tres botones compensados para que tengan el riego durante 45 minutos. Depende del verano que esté en la época. Y en invierno no abrimos el riego por goteo. Así es la vida de Ferney, un hombre que se levanta todos los días con una sola misión, hacer el poli un lugar acogedor y lleno de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!